Hola, Cata, ¿volviste? Sí, oye, ¿les puedo contar algo? Es que necesito que alguien me responda. ¿Qué? Me estoy tomando el agua de los espárragos que herví. ¿Y por qué vais a hacer eso? Porque siempre me han dicho que son buenos todos los de la agüita de la alcachofa, eso que tiene vitaminas, fierro. Pero me duele mucho la guata. Estoy para la cagada, entonces necesito saber si hace bien o hace mal, porque te juro que estuve en un minuto, me tuve que parar muy rápido, estaba transpirando helado, supongo que no la estaré cagando, ¿no? Con tomarme la agüita de espárragos que alguien sepa, por favor, que me diga. No, no voy a seguir tomando. Ahora se me pasó un poco porque fui a, bueno, no voy a entrar en detalle. Yo creo que, Cata, viendo tus opciones inmediatas, no preguntaría y me la tomaría con fe. Sí, pues, eso es lo que hice. No hace bien, tiene mucho sodio. Es purgante. Chula. El agua, a ver, es muy fuerte para el estómago. ¿En serio? Hace mal porque es diurético e infla la pancita con razón. Tengo la guata así. Uy, te morí, te morí. Es que, Humberto, te voy a llegar a morir. Casi me desmayo de dolor la guata. Te juro. No, ya no. Además que me comí los espárragos y después dije, ¿por qué me tomo el agüita de la alcachofa y hace re... A ver, es muy fuerte ya. Ok, voy a seguir tomando. Te juro, me sentí muy, muy mal. ¿Cómo se te ocurre tomarte...? Pero, ¿cuál fue...? ¿Cómo se te ocurre? Nunca se me hubiera ocurrido tomarme el agua de la alcachofa. Ajá. No, a la mamá. Sí, me están retando. Merecido. Merecido. Especialmente si eres delicada de la guata. No, pero es que... No, lo tenía que transparentar porque realmente... No, sí, no se transpira el agua de la alcachofa. Ah, no sé, pero me empecé a sentir... H... Nunca me había pasado esta cuestión. No tomo más agua de espárrago, güey. La voy a botar entera. Bien, qué bueno que eso está solucionado. Oye, bueno, por mientras tuvimos un break de agua de espárrago. Le heme, Cata, por la chucha. Pero, a ver, María Soledad, ya te leo. ¿Qué dijiste? Perdón, María Soledad, estoy recién volviendo a la vía, güey. Bueno, tú, Cata, yo me muero si tomas agua. Ah. Porque, de verdad, porque, güey, me sentí mal. Me sentí mal. Mal. H... No, sí, te vi medio humillada. Ay, dije, Mayita, sácame de pantalla, necesito levantarme. Ya, listo, pero ya se me pasó. Ahora me siento bien. No tomo más esta cuestión, ya. Ahora agua de agua. Siempre había escuchado que el agüita de los esparros, de las alcachofas, de todas estas cosas, de brócoli, del brócoli. No, pero espérate. Ojo con el que te recomiendo eso, Cata. No, lo leí por internet. De tener algo para su convención. No, si lo acabo de hervir, pues, chiquillo, ahora me están retando. No, lo voy a... Sí, me bajó la presión. Exactamente. Es una bomba para el colon. Este vasito tiene mucho fierro. Dios mío. Ah, natural. Pero Cata, solo un vasito tiene... Ah, no, me tomé dos vasos así. Estos son de medio litro. Son de medio litro. No, está... Bueno, ya, si me... Por eso... Si me paro en cualquier minuto, discúlpenme. De verdad que me... Uf, me estuve mal. Estuve mal, mal, mal. Viadil. 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 Es lo que funciona siempre. No tengo ningún remedio. No, no, no. No me dio cagadera. Si no alcanzé el baño, me puse de guata en mi pieza y... Y después se me pasó. Después voy a estar toda la noche sentada en el baño. Puta, te juro que yo pensé que era buena. Pero bueno.